Hola, estoy otra vez aquí, soy Hilda, estoy otra vez aquí en Cuponeando en CVS y les voy a enseñar esta transacción que hice, ok? Esta es con la tarjeta de mi viejo, la hice, es el Hydro y comprabas 25, ya saben que con el Edge se completan 25 y te regresan 10 por el TUM, 3.99 con un cupón de a dólar y me regresan 3 el L'Oreal era 3.99 y tenía cupón de a 3 y me regresan 4 en 2, ok? Entonces mi total fueron con cupones, yo pagué 15.32 y me regresaron 17 dólares que están aquí, es Pantene, estaban a 2.24 agarré 5 de esos y uno de 3.49 que es el grande todos estos, aquí traían un Pili de 1 dólar y tenía cupón de, en 2 te descuentan 4 dólares y pasaron muy bien aquí entonces de aquí está también lo que compré son 3 Purex for 5.99 y estos que ocupaban ahí las niñas, 1 dólar cada uno este Swiffer era de 5.99 y este 6.39 entonces aquí están mis cupones 4 dólares de los Pantene otros 4 dólares del Pantene 5 dólares de lo que me regresaron otros 5 dólares de lo que me regresaron o no, eran de los Swiffer 2 de 5 dólares y 4 dólares otra vez del Pantene y los 13 dólares de la de acá de esta pasada transacción y todavía me quedó uno de 4 dólares que aquí está que no lo utilicé entonces aquí tengo todavía de esta compra que hice todavía compré todo esto de aquí para acá y me quedan 4 entonces para que vean que me fue súper bien fue una compra como de 60 dólares y pagué yo solamente 15 y 2 como 18 dólares y me quedaron 4 entonces por todo eso 14 dólares está muy bien ok ahí suscríbanse y que estén bien bye